¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vemos el fútbol en su máxima expresión Bueno, lo importante es dar buen espectáculo Pero si se gana, mejor ¡Peligro, peligro! Se viene un centro del área Cristian Ramos Yoshi Mario Tun Y si es Griezmann Rodríguez Y el balón que se va a jugar desde el fondo Lemar Umtiti Griezmann Queda la pelota suelta ¿Quién lo quiere? Mbappé Te digo una cosita, Fernando Hay que sacar a toda la defensa Es un desastre Le metió comba Ha quedado el ataque en poder del contrario Este es buena para que Perú la aproveche Carrillo Un golazo de cabeza memorable Ha sido una de las mejores jugadas del partido Mario Brillante tiro de esquina Desde el costado derecho Señoras y señores Es espectacular Otra perspectiva para disfrutar de ese gol Y es así como el cuadro peruano se pone arriba Yoshi Mario Tun Al víncula Venían armándose bien en el juego Pero han perdido el balón Antoine Griezmann Muy buena la entrada y la pelota es suya Yoshi Mario Tun Al víncula Gran oportunidad No era momento para la elegancia Solo para alejar el peligro Se ha quedado muy bien con la pelota Yoshi Mario Tun Le toca reponer desde el costado El balón a Francia Rafael Varane Kanté Mbappé Pierde la pelota con el rival Le quieren sacar la pelota a Griezmann Mbappé Mete las manos el arquero y se queda con el balón Kanté Ha marcado la falta ¿Sacará alguna tarjeta? Bien sacada la tarjeta Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza Llegó con ganas de sacar la pelota pero termina cometiendo la falta Oliver Giroud Ahí se viene el centro El arquero que se queda con esa pelota Yoshi Mario Tun Buena pelota por afuera Bienvenida, sí, a la recuperación de la pelota Paul Pogba Hernández Es increíble Cómo se lo sacan de encima Muy bien cortado el juego ahora Y ahora qué hacen Ya tiene la pelota que no quima Mbappé Buena pelota que va al área Pelota para el arquero Bien parada, enorme anticipación Y si es Griezmann La chimbomba que cambia de dueño Pizarro Buena tapada del arquero La hace ver sin problema Ojo arquero que se viene Qué bien que ha tajado este balón Buen pase de cabeza Kanté Aquí puede haber una oportunidad Yoshi Mario Tun Paul Pogba No le va a quedar mucho este partido Le suman un minuto apenas Cristian Ramos Le pegó un bomboso Ha fallado por mucho este muchacho Mario Llegamos al final De la primera parte Ventaja mínima para este equipo En este amistoso internacional Ventaja que querrán sostener En el segundo tiempo Es amistoso igual Pero los resultados cuentan Sí, cuentan Sirven para días posteriores El árbitro que hace Sonar el silbato Para que arranque el segundo tiempo En la arena Kazan Con Vaya decisión que tiene el árbitro Tiene su riesgo asumido El técnico Ha decidido sacar tres Y meter tres a la cancha Kanté Ahí van los dos al choque Para quedarse con la pelota La foquita Farfán Un gran servicio hacia el costado Quiere apoyo con un compañero El arquero que sale a cortar el centro Kanté Un tití Un poco va Bien cruzada Un poco peligro Y fácil para el portero Andrés Carrillo Qué lindo que toca en el balón Bien abierto Marcando posición Y le va a pegar Un disparo que se abre Sin peligro alguno El técnico que aprovecha Para hacer dos cambios Al mismo tiempo A ver si con dos Pueden encontrar el revulsivo Está obligado a retroceder Con su alquero Andrés Carrillo Perú que la va a jugar Desde el costado Y saca la pelota Hasta el otro costado Aquí tiene apoyo Ahí levanta el balón Alejandro del área Dembélé Han perdido la pelota De una manera absurda Cambio de posesión De balón Andrés Carrillo La foquita Farfán Kevin que ha logrado Meter la frente Esa pelota Qué manera De perder el balón Mucha ambición En ese disparo Y decir que le pegó Con la buena Imagínate Si le ha dado con la mala La pinchaba Me parece que se le cambiaron Los botines No creo que le pegue Nunca tan mal Como le pego ahora Le toca reponer Desde el costado El balón A Francia Mbappé Ahí la tiene Griezmann Olivier Giroud Cómo mueven ese balón Es que hasta geometría Hay en el fútbol Este portero Que lo hace ver Todo fácil La producción Que nos muestra El porcentaje De posesión De pelota Sí No se han sacado Nada de ventaja Prácticamente Advíncula Han perdido el balón Canté Ruiz Díaz Matuidi Perú con la pelota Ruiz Díaz Lleva la pelota Zona de peligro Antoine Griezmann Se ha quedado Con el balón Sobre la banda Ha llegado Muy bien A robar La pelota Umtiti Y si es Griezmann Ha entrado Muy bien Leal Desde ahí La puede meter Pizarro Gol No paró Así se juega el fútbol Marito Que por favor Salgan a la calle A practicar esto Es un centro más A la bolsa Mario De este jugador Que ha coleccionado Asistencias Por doquier Jugando así Es un espectáculo Centrando Realmente De la habilidad que tiene este jugador Es como para aplaudir Fue un muy buen cabezazo Marito Y es que así se rematen los intros Se salió fantástico Y mira El compañero De cabeza Estupendo Ya recibió la indicación El cuarto árbitro Se vendrá Cambios en el plantel Marito Puede ser por táctico Puede ser por lesión O porque lo ve cansado Simplemente Estamos llegando A seis minutos Para terminar el partido Ousmane Dembélé Y si es Griezmann Una entrada efectiva Rui Díaz Andre Carrillo Canté La foquita Farfán Andre Carrillo Hasta acá llegamos Con este partido El árbitro decide Que se ha terminado Han sido una verdadera maquinita Mario En ataque Estuvieron espectaculares Lo mejor del equipo En la parte de arriba Seguro El árbitro decide El informativo Seguro Nos heat Gracias.